San Fernando presenta la oda a la jamonada Para los Ramírez, la jamonada es rica por donde la mires Y para los Carrión, es como el jamón, pero con más corazón Sin jamonada, el desayuno de los Salazar no puede empezar Los de la Puente, la acompañan con emoliente Y los Balareso, con queso Los Solaya, la comen hasta en la playa Los Mansilla, le untan mantequilla Los Ortega, la compran en la bodega Y los hijos de los Mosquera, la llevan en la lonchera Los de esa, le ponen mayonesa Y Solita, en Chaufa o Sanguchón La jamonada en tu mesa, es una bendición A todas las familias, nos gusta la jamonada San Fernando, la buena familia